Que horas son mi corazón, te lo dije bien un momento Permanece a la escucha 12 de la noche en La Habana, Cuba 11 de la noche en San Salvador, El Salvador 11 de la noche en Managua, Nicaragua Me gustan los aviones, me gustas tú Me gusta viajar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue Que horas son mi corazón Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta volver, me gustas tú Me gusta marihuana, me gustas tú Me gusta colombiana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Je ne sé pas ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue ¿Qué voy a hacer? Je ne sé plus Me gusta la cena, me gustas tú Me gusta la vecina, me gustas tú Me gusta su cocina, me gustas tú. Me gusta camélard, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué corazón, mi corazón. Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la coruña, me gustas tú. Me gusta la lasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je no sé pa. ¿Qué voy a hacer? Je no sé plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué corazón, mi corazón. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdue. Qué corazón, mi corazón. Qué corazón, mi corazón. Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que solo brilla Remedio chino e infalible